Buenos días, gente hermosa, voy a salir por aquí, que hay un sol más bueno. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la noche? ¿Habéis podido descansar? La gente más hermosa por aquí son las 9 y cuarto de la mañana. El Antonio había salido un poco a nada, a entregar un papel de no sé qué de carnet de conducir en la dextra de policía. Y acaba de volver, se ha metido a bañar con la Yuyina y la escucho berrear. No sé, la Yudi es que cada hijo es un mundo, os lo prometo. Mi marido me dice que se me olvida, pero no. Yo estoy segura que cada hijo es un mundo. Y la crianza que estoy teniendo con la Yudi, con los otros hijos no fue así, fue diferente. Pero también puedo decir que la crianza con la Yudi la estoy disfrutando más. No sé. Quizá también porque, por ejemplo, la Fátima y el Mido los tuve muy seguidos. Y fue súper chungo, fue duro. El criar a tres hijos que, o sea, en dos años y medio tuve tres hijos. Imagínanos el panorama. Fue bastante duro, ¿no? Fue como tener trillizos. Pero bueno, salimos de ella. Pero yo recuerdo, no sé, me recuerdo más estresada, más, uy, ¿qué le pasa al niño? No he sido nunca de estas madres que se asustan porque tienen tos o tienen fiebre, no. Pero con la Yudi, no sé, con la Yudi lo único que hago con ella es disfrutar de ella, la verdad. En verdad que no es una niña de estar en brazos, no está enmadrada. Y mira que ha podido estar enmadrada porque más brazos que en casa, o sea, más brazos que en esta casa, no va a encontrar en ningún lado. Pero es una niña que le gusta mucho jugar en el suelo, le gusta tacatá. A ver, si la tengo en brazos, incluso se agobia en brazos, ¿eh? O sea, está un rato en brazos, pero luego como que ya se empieza a revolver para que la sueltes. Pero yo le digo a mi marido, digo, es que ninguno de nuestros hijos se levantaba riendo como ella. Dice, ah, tú que te olvidas. Pero no, no creo que me haya olvidado. Es que se levanta con las sonrisas, dando palmas, con los juguetes. Eso sí, cuando tiene hambre pues ya empieza a reclamar, ¿no? Y a refunfuñar. Pero bueno, no sé. Está segura que va a ser, estoy segurísima, no. Esta va a ser la última hija. Que me dicen, ya lo dijiste con la jadilla. Pero no, no. Ya, esto ya está más que decidido. Y nada, gente más. Uy, que se me cae. Y nada, gente más hermosa. Hoy es el primer día de Rabadán. Este año voy a intentar ayunar. Ahora mismo estoy ayunando. Voy a ver cómo transcurre el día. Voy a escuchar sobre todo mi cuerpo. Y no me la juego ya. O sea, en el momento que yo sienta que me da algún mareo, que se me va la cabeza o eso, directamente interrumpo el ayuno. Porque el ayuno hay que hacerlo cuando tienes la salud 100% bien. Las analíticas, cuando me las hicieron, salieron bien. Sí que salió que tengo anemia, pero no tengo anemia de necesidad de ponérmela por vena. Simplemente tomarte una pastillita. Y que me la he tomado a las 3 de la madrugada. O sea, me he despertado a las 3. O sea, nosotros podemos comer cuando hay todavía luz solar. Aunque sea una rayita de luz solar, todavía podemos comer. Y me he despertado a las 3 para tomar agua y para ver si podía comer algo. No me entra nada. Ni a mí ni a mis hijos. Se han despertado todos y no nos entran nada de comida. Y mirad que hay personas que... O sea, os decía eso porque me he tomado la medicación a esa hora, ¿vale? Hay personas en Marruecos, a mí me sorprende, ¿eh? Que se levantan a las 3 de la madrugada y comen comida. A ver, no comer comida, no comer comida, no comer mierda, ¿no? Pero se levantan y comen tallín. O comen huevos fritos. O... O de esto, ¿no? A ver, si te levantas a las 3 y te hacen unas tostadas... Porque me imagino que la gente que hace turnos de noche y los camioneros... Y los panaderos que, por ejemplo, se despiertan tan tan pronto... Para ellos despertarse a las 3 de la madrugada es despertarse a una hora normal, ¿no? Y si se despiertan a las 3 para empezar a trabajar a las 4... Pues me imagino que se harán la tostada ahí. No sé. Deduzco yo. Pero nosotros somos de las personas que no... Que no nos entra apetito de buena mañana. Nos da la locura de noche. De día no nos da. Y nada, gente, me ademos a esto y... Me fui a dormir contenta. Me he despertado contenta. Y me encantaría que todos los días de mi vida fueran así. Ayer llegué a los 100.000 suscriptores. Ayer... O sea... Yo tengo un cuaderno donde tengo escritos... Algún día os lo enseñaré. Donde tengo escritos... Metas que tengo en la vida. Y voy tachando, ¿no? Cada vez que cumplo una meta... O algún sueño... O sea, tengo metas... Y tengo sueños, ¿no? Cuando yo cumplo una meta... O cumplo un sueño... Lo tacho. Y os digo una cosa. El tema de... Llegar a los 100.000 seguidores... Era un sueño. No era una meta. Era un sueño. Porque lo veía tan inalcanzable... Que... Que lo consideraba un sueño. Y hemos... Hasta escuchado un teléfono. Delanto, ¿no? Y... Y he logrado... Cumplir este sueño, ¿no? Pero me doy cuenta que a la vez... Que también es una meta, ¿no? El... Y ayer estuve mirando, ¿no? Estuve mirando cuánto trabajo detrás de esto. Dije... ¿Cuántos vídeos tengo? Casi 1300 vídeos. ¿Sabéis cuántas horas de trabajo hay ahí atrás? Muchísimas. Hay muchísimas horas de trabajo. 1300 vídeos. Se dice fácil. Pero... Es complicado. Y hay mucho trabajo detrás. Y yo dije... Y me dije a mí misma... ¿Quién me iba a decir a mí hace cuatro años cuando vi el canal? Que este es el secundario. Este lo... Es que este lo he conseguido en un año y medio. Los 100.000. Pero bueno... Este ha sido por... Por viralizaciones de vídeos. No por otra cosa. Pero bueno... Lo sigo viendo un mérito. Cuando abrí el canal. Hace cuatro años. Jamás pensé llegar hasta donde he llegado. Y yo creo que... Es importante que luchemos por cumplir sueños y por llegar a nuestras metas. Y hay que luchar todos los días. No hay que esperar que las casualidades de la vida cumplan los sueños por nosotros. Y hay que creer en nosotros. Yo en el pasado no creía en mí misma. Ahora creo muchísimo en mí misma. Creo en que puedo llegar a donde me dé la gana. Si te propones algo y trabajas duro para llegar, llegarás. Y en mí está el ejemplo. Una ama de casa con tantos hijos que haya sido capaz de llevar para adelante dos canales. Os lo prometo que no es fácil. Así que nada, gente más hermosa. Creo que la reflexión de hoy es... Quien la sigue, la consigue. Lucha por tus sueños. Trabaja para... Para lograr metas. Y los resultados vendrán solos. Así que nada, gente más hermosa. Ya sabéis que cuanto más hablamos de mí, más nos decen las tetas. Y que os requete el puto amo. Buenos días.